¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Hola, hola niñas! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Hola, hola mamitas y papitos, abuelitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Hola, hola niños! ¡Hola, hola niños! ¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Este ánimo me gusta! ¡Súper bien! Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Bien. El día de hoy, ya vamos a estudiar los pronombres interrogativos. ¿Bien? Vamos a colocar en silencio los micrófonos para que podamos escuchar bien la clase. ¿Bien? Y después hagamos la actividad. ¿Bien? Los pronombres, ya interrogativos, son palabras que utilizamos para realizar preguntas. ¿Bien? Por ejemplo, ya tenemos el pronombre interrogativo ¿Quién? Cuando queremos preguntar por una sola persona. ¿Bien? Y utilizamos ¿Quiénes? Cuando queremos preguntar por más de una persona. ¿Bien? Después, cada uno de estos lo vamos a ver en forma particular. ¿Ya? Tenemos el pronombre interrogativo ¿Cuál? Cuando queremos preguntar ¿Ya? Por un elemento Cuando queremos, perdón Cuando queremos preguntar por un elemento pero tenemos opciones ¿Ya? Y debemos escoger una de esas opciones. Tenemos ¿Dónde? Cuando queremos preguntar por un lugar Ya sea un lugar específico ¿Bien? Como por ejemplo aquí vemos al niño ¿Dónde está sentado? En la silla O bien un lugar más grande ¿Bien? Por ejemplo, acá un parque ¿Bien? Tenemos también el pronombre ¿Cuándo? Cuando queremos hacer referencia al tiempo pero no al tiempo si hace frío o si hace calor ¿Ya? Sino que al tiempo en relación a que si se hace de día o es de noche ¿Ya? O se realiza algo por ejemplo el día de ayer hoy o mañana ¿Bien? O cuando queremos ¿Cierto? Referirnos a los días de la semana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo o también a los meses o a bien a los años Tenemos también el pronombre ¿Cuántos? Con el pronombre ¿Cuántos? Queremos hacer referencia a cantidad ¿Bien? A cantidades Y el cómo lo utilizamos cuando queremos ¿Cierto? Pedir o solicitar características de un elemento o por ejemplo algún tipo de instrucción ¿Bien? O pasos a seguir Tenemos acá por ejemplo ¿Quién? ¿Bien? Cuando queremos hacer referencia o preguntar por una persona En este caso esta niña ya le vamos a poner el nombre de Carla y a esta otra le vamos a poner el nombre de Lily ¿Ya? Entonces ¿Quién tiene vestido azul? Carla ¿Cierto? Esta niña ¿Quién tiene zapatos rojos? Lily Ella ¿Cierto? ¿Quién tiene mochila? Lily ¿Quién tiene sombrero? Carla ¿Quién tiene una tablet? Lily ¿Cierto? Bien Entonces cuando utilizamos ¿Quién? Es porque estamos preguntando por una persona ¿Bien? Podemos decir el nombre de la persona que en este caso mencionábamos a Carla y a Lily ¿Cierto? Podemos decir ¿Cierto? Por ejemplo si aquí hubiese un niño podríamos decir la niña ¿Bien? O por ejemplo ¿Quién está con la mamá ahora? ¿Quién está trabajando con la mamá ahora de ustedes? que levanten la mano Nico Noelia ¿Quién más? Priscila Joaquín ¿Con quién estás? ¿Con quién estás Joaquín? Con tu mamá ¿Cierto? ¿Con quién? Estoy preguntando por una persona ¿Bien? Entonces ahora ¿Cuál? ¿Bien? ¿Cuál? Cuando queremos preguntar ya por por un elemento pero tenemos más elementos como opciones ¿Sí? Por ejemplo esta niña se llama Cami y esta niña se llama Rosy ¿Bien? Entonces ¿Cuál instrumento prefiere Cami? Tienen que escoger entre dos opciones en este caso ¿Bien? Por eso decimos ¿Cuál? Cuando ustedes tienen que escoger un elemento entre varias opciones ¿Bien? ¿Cuál instrumento prefiere Cami? La guitarra ¿Sí? ¿Cuál polera viste Rosy azul o amarilla? Amarillo Amarillo ¿Cierto? Aquí estamos dando una respuesta pero escogiendo una opción ¿Cuál accesorio utiliza Cami? ¿El gorro o la cinta? El gorro ¿Cierto? ¿Cuál fruta comerá Rosy plátano o manzana? Manzana ¿Cierto? Muy bien Entonces ahora yo les pregunto a ustedes ¿Cuál es su fruta preferida? Nico ¿Cuál es tu fruta preferida? Es la frutilla La frutilla Muy bien ¿Cierto? Yo pregunté ¿Cuál es tu fruta preferida? O sea me tienes que dar una respuesta dentro de muchas opciones ¿Cierto? Que en este caso hay muchas frutas Muy bien Joaquín ¿Cuál es tu fruta preferida? Plátano El plátano ¿Cierto? Muy rico Te estoy dando ¿Cierto? Te estoy preguntando por una opción dentro de muchas Muy bien Noelia ¿Cuál es tu fruta preferida? La uva La uva Muy bien Esa es la preferida ¿Cierto? Es la que escogiste dentro de muchas frutas Muy bien Priscila ¿Cuál es tu fruta preferida? La pera La pera ¿Ven? Cada uno escogió una fruta preferida dentro de muchas Entonces cuando preguntamos ¿Cuál es por qué queremos saber ¿Cierto? ¿Qué van a escoger dentro de muchas opciones? Por ejemplo En la mañana pueden preguntar ¿Cierto? ¿Cuál chaqueta me coloco la azul o la roja? Bien Ahí tenemos opciones Entonces tenemos que escoger una ¿Sí? Gracias roja Ahora miren tenemos el interrogativo ¿Dónde? Bien Cuando preguntamos ¿Dónde? Cuando preguntamos ¿Dónde? Queremos hacer referencia ¿Cierto? Estamos preguntando por un lugar ¿Bien? Pepe juega en el living Entonces ¿Dónde juega Pepe? En el living ¿Cierto? En living Muy bien En la pecera hay peces ¿Dónde hay peces? Porque quiero saber en qué lugar ¿Cierto? En la pecera En la pecera Muy bien Y ahora yo digo en la mesa hay libros ¿Dónde hay libros? Porque quiero saber en qué lugar En la mesa ¿Cierto? Muy bien En la mesa hay libros ¿Ven? Yo pregunto ¿Dónde? Cuando quiero saber el lugar Ahora vamos a ver el pronombre ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo utilizamos ¿Cierto? Cuando queremos saber por ejemplo si algo se realizó durante el día o durante la noche si algo se hizo en la mañana en la tarde o en la noche ¿Ya? En este caso miren vamos a ver en la mañana voy a la escuela en la tarde ¿Cierto? La niña pinta y en la noche duerme entonces en la mañana va a la escuela en la tarde pinta y en la noche duerme ¿Sí? Entonces ¿Cuándo? Preguntamos ¿Cierto? En relación al tiempo ¿En qué momento? ¿Bien? ¿Cuándo va a la escuela? ¿En la mañana en la tarde o en la noche? En la mañana Muy bien ¿Cuándo duerme? La noche En la noche ¿Cierto? Súper bien ¿Y cuándo pinta? En la tarde ¿Cierto? Muy bien También puede ser ¿Cierto? Por ejemplo ¿Cuándo se va a la escuela? de día ¿Cierto? En la tarde o también de día y en la noche se duerme Entonces cuando pregunto ¿Cuándo? Hago referencia al tiempo pero ¿En qué momento suceden las cosas? ¿Ya? Ahora por ejemplo tenemos miren ayer este niño fue al museo hoy fue al zoológico y mañana irá al supermercado ¿Qué día es hoy niños? Lulú No pero ¿Qué día es hoy? Lulú Lunes Muy bien Hoy es día lunes y si hoy es día lunes ayer que es pasado ¿Cierto? ¿Qué día fue? Domingo Muy bien domingo Y si ayer fue domingo hoy es lunes mañana será Martes Muy bien Martes ¿Cierto? Entonces ¿Cuándo fue al zoológico? Hoy Hoy Muy bien Hoy día lunes ¿Cierto? Muy bien ¿Cuándo fue al museo? Ayer domingo Muy bien Ayer domingo ¿Cierto? Pueden decir ayer o pueden decir el domingo ¿Ven? Y también tenemos ¿Cuándo irá al supermercado? Mañana Mañana Muy bien Mañana ¿Y qué día es mañana? Martes Martes Muy bien Súper bien Ahora miren vamos a ver el ¿Cómo? Cuando utilizamos el pronombre ¿Cómo? Queremos cierto saber las características de los elementos ¿Bien? Por ejemplo el elefante es grande el ratón es chico El elefante es grande el ratón es chico ¿Cómo es el elefante? Chico Grande grande ¿Cierto? ¿Y cómo es el ratón? Chico Chico Muy bien Pero también podemos decir más características Por ejemplo ¿Cómo es el elefante? El elefante es grande es de color gris Tiene una trompa larga y tiene dos colmillos ¿Bien? Yo di más características ¿Cierto? Ahora ¿Cómo es el ratón? El ratón es Chico Chico Bien Tiene una cola Mediana Ya mediana también ¿Cierto? O también puede ser larga o puede que haya un ratón con una colita corta ¿Cierto? Y tiene también la nariz alargada Sí alargada ¿Cierto? Entonces yo doy las características del elemento En este caso son estos animales ¿Bien? Ahora La miel es dulce Las papas fritas son saladas Bien ¿Cómo es la miel? Dulce ¿Cierto? ¿Y qué más podemos decir de la miel? ¿Cómo es? Y Dulce Es dulce Es de color amarillo ¿Cierto? Y pegajosa Y pegajosa Muy bien Nico Y tenemos aquí las papas fritas Las papas fritas son saladas Muy bien Tienen forma alargada ¿Cierto? Alargadas y son de color amarillo Muy bien Aquí estamos dando ¿Cómo mi amor? Y tienen una cosa roja para ponerla Ah el ketchup ¿Eso que tú le echas? Ah esto Ah que está en un envase rojo Bien ¿Cierto? Están en un envase rojo Súper bien Pero ahí estábamos dando características ¿Cierto? Estamos preguntando ¿Cómo son las cosas? ¿Cuáles son las características? Pero también podemos utilizar el cómo para solicitar una instrucción ¿Bien? O que nos digan los pasos a seguir para hacer algo Por ejemplo ¿Cómo se hace la leche con plátano? ¿A quién le gusta la leche con plátano? ¡Leche! ¡A mí! ¿Es rica ¿Cierto? ¡A mí! ¿A ti Nico? Joaquín Noelia ¿Les gusta Priscila? ¡A mí me gusta! ¿Te gusta Nico? ¡Es rica! ¿Cierto? Muy bien Entonces yo digo ¿Cómo se hace la leche con plátano? ¿Alguien sabe cómo se hace y me puede decir? ¡Leche y plátano! ¿Pero qué hago con eso? Ahí tú me estás diciendo solo los ingredientes ¿Bien? Entonces para hacer la leche con plátano ¿Cierto? Necesito ingredientes que son leche plátano y azúcar ¿Cierto? Y ahora ¿Qué hago con esos ingredientes? ¿Cuál es el primer paso? ¡Bien! ¿Tenemos que hacer leche con plátano? ¡No mi amor! Se mezcla Se mezcla ¿Cierto? Muy bien Pero primero hay que poner ¿Cierto? en una juguera colocamos leche después pelamos el plátano y colocamos el plátano adentro de la juguera con la leche y después hacemos funcionar la máquina ¿Cierto? para que lo puedan mezclar y moler así y después de eso ¿Cierto? a los que les gusta con azúcar le pueden colocar azúcar y lo mezclan de nuevo y está listo ¿Cierto? Entonces el ¿Cómo se hace la leche la leche con plátano la palabra ¿Cómo? la utilizamos ¿Cierto? para solicitar los pasos a seguir por ejemplo cuando nos llega un juguete y salen las instrucciones ¿Cierto? Yo lo tengo que leer para saber ¿Cómo se hace ¿Bien? Ahora vamos a ver el pronombre interrogativo ¿Cuántos? ¿Cuántos? hace referencia a la cantidad ¿Bien? Podemos decir si hay muchos si hay poco ¿Bien? O también podemos decir la cantidad exacta aquí hay siete peces ¿Cierto? Bien ¿Entonces ¿Cuántos peces hay aquí? Siete Mucho Siete ¿Cierto? Hay siete peces Nos referimos a la cantidad Pero también en cantidad no es solamente de elementos sino que también de dinero por ejemplo ¿Bien? ¿Cuánto nos referimos a cantidad en este caso ¿Cuánto vale la manzana? Y el caballero le dice esta manzana vale mil pesos y ahí la señora está pagando ¿Cierto? Está muy cara la manzana pregunta ¿Cuánto vale? ¿Cierto? Está preguntando por una cantidad que en este caso es dinero porque quiere saber cuánto vale la manzana Ahora yo puedo preguntar ¿Cierto? ¿Cuántos años tienen ustedes? Cinco Cinco ¿Cierto? ¿Hay alguien que tenga seis? ¿Todavía no? Tienen cinco años ¿Ven? Estoy preguntando por la cantidad de años que tienen ¿Bien? Entonces cuando preguntemos Cinco ¿Cinco Nico? Joaquín también tiene cinco Noelia también tiene cinco Sí Y Priscila también ¿Ven? Entonces cuando yo pregunto ¿Cuántos? Hace referencia a la cantidad Yo quiero saber una cantidad Ahora lo van a hacer ustedes Tenemos entonces ¿Bien? Un pescado Espérate mi amorcito Vamos a ir por turno ¿Ya? Vamos a apagar los micrófonos para que me puedan escuchar Acá En la tarde Sammy come pescado en la cocina ¿Bien? En la tarde Sammy come pescado en la cocina Nico ¿Quién come pescado en la cocina? ¿Come? ¿Quién come pescado en la cocina? Sammy Sammy Muy bien Joaquín ¿Dónde come Sammy pescado? ¿Dónde? En la mesa En la mesa ¿Cierto? Muy bien Está bien dicho porque ella claro está sentada en la silla en la mesa para comer ¿Sí? Recuerden que la palabra ¿Dónde podía ser un lugar más específico o un lugar más grande También podemos decir que Sammy come pescado en la cocina que es un lugar más grande ¿Bien? Pero está bien dicho Noelia ¿Cuántos pescados come Sammy? ¿Cuántos pescados come Sammy? Uno Muy bien Noelia Uno solo ¿Cierto? Priscila guarda el cuadernito mi amor para que no se desconcentre Ya Priscila ¿Cómo es el pescado? Mira ¿Cómo es el pescado Priscila? ¿Tienes el micrófono apagado mi amor? Mediano Ya es de un tamaño mediano ¿Qué más? ¿El color? Gris Muy bien ¿Cómo es el pescado? El pescado es de un tamaño mediano y de color gris Muy bien Priscila Ya Nico ¿A dónde te fuiste Nico? ¿Fue al baño? Sí Fue al baño Ya Perfecto Vamos a continuar y después le preguntamos ¿Ya? Escuchen bien Los niños construyen un castillo en la playa al atardecer Bien Los niños construyen un castillo en la playa al atardecer Bien Joaquín ¿Quiénes construyen un castillo en la playa? Fíjate en la pantalla mira Joaquín mira ¿Quiénes construyen un castillo en la playa? Ahí Joaquín Los niños Los niños Los niños ¿Cierto? Muy bien Con confianza Joaquín si tú sabes mucho y está súper bien tu respuesta Los niños Nico ¿Dónde construyen un castillo los niños? En la arena En la arena ¿Cierto? Y en la playa En la playa también Cuando nos referimos a un lugar más grande podemos decir en la playa Ahora si queremos ver ¿Cierto? Un lugar más preciso más pequeño decimos en la arena porque los niños están sobre la arena ¿Bien? Noelia ¿Cuántos niños hay? Dos Muy bien Hay dos niños ¿Cierto? Muy bien Noe Y Priscila ¿Cómo se hace un castillo? Con arena Con arena ¿Cierto? ¿Y qué más tesorito? ¿Qué más le colocamos al castillo? ¿Qué debo hacer si yo no sé hacer un castillo? Entonces ¿Cómo me dirías tú que se hace? Con cubos Con cubos Con cubos Ya ¿Qué más? ¿Pero qué debo hacer? ¿Coloco los cubos hacia encima? Lo llenas de arena y los cubos Los baldes ¿Sí? Los cubos o los baldes ¿Cierto? Se llenan de arena ¿Ya? ¿Y qué les hago después con eso? Si ya tengo mi balde o mi cubo lleno de arena ¿Qué hago? Lo pongo en la arena Ya Lo pongo en la arena Después lo saco al cubo y ahí está Se saca el cubo y ahí está Muy bien Tú me acabas de decir ¿Cierto? ¿Cómo se hace? Los pasos hace bien Muy bien Priscila Bien Nico ¿Cuándo los niños construyen un castillo? Mira Te voy a leer la oración porque tú estabas en el baño ¿Ya? Los niños construyen un castillo en la playa en la playa al atardecer ¿Entonces? Al atardecer construyen los niños un castillo Muy bien Súper bien Nico Muy bien Al atardecer ¿Cierto? Ya Joaquín Juan Juan lee un libro en la escuela Un niño Mi amor todavía no pregunto Espérate que termine Está aquí Ahora sí ¿Quién lee el libro? Un niño Ya Un niño ¿Pero cómo se llama? Porque yo te estoy dando el nombre Juan lee un libro en la escuela ¿Quién lee un libro? Juan está leyendo un un libro Muy bien Joaquín Súper bien tesorito Muy bien Juan lee un libro ¿Cierto? Noelia ¿Cómo es el libro? ¿Cómo es? Celeste Ya es celeste Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más Noe? Mira el libro Mi amor Tú me dices que es celeste ¿Qué más podemos decir de este libro? Con un cuadrado Es como un cuadrado ¿Ya? Pero abierto parece un rectángulo ¿Cierto? Pero si lo cerramos es un cuadrado Muy bien ¿Qué más Noelia? Mira la imagen Hay unos colores Tiene colores ¿Cierto? Muy bien ¿Y podemos decir alguna otra cosa? Hay rojo amarillo y verde Muy bien rojo amarillo y verde ¿Cierto? Podemos decir mira Noe también que tiene letras y está abierto ¿Sí? Súper bien Noe Hay una ¿Qué más? Una B y una C Muy bien princesa Súper bien Noe Priscila ¿Dónde lee un libro Juan? En 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 un En un cuaderno Mira escúchame bien Juan lee un libro en la escuela ¿Dónde lee el libro Juan? ¿En qué lugar? ¿En qué tienes apagado el micrófono mi amorcito? En la escuela En la escuela Muy bien porque recuerda que cuando decimos ¿Dónde? quiere decir ¿Cierto? que es un lugar ¿Bien? Súper bien Ya Ahora esta es la última actividad ¿Bien? ¿Bien? Ah no queda otra pero es cortita ¿Y esta? También Con atención ¿Sí? Miren Estos amigos fueron ya a comprar regalos porque van a ir a una fiesta de cumpleaños Esta niña que está acá ¿Bien? Con pelo café se llama Lily La niña de pelo café se llama Lily La niña de pelo amarillo se llama Connie ¿Bien? La niña de pelo amarillo se llama Connie ¿Bien? Y el niño se llama José ¿Bien? Este amigo se llama José Entonces la niña de pelo café se llama Lily La de pelo amarillo se llama Connie y el amigo y el amigo este niño se llama José ¿Bien? Entonces Nico ¿Dónde están estos niños? ¿Tienes el micrófono apagado mi amorcito? Están en la tienda de regalos Están en la tienda de regalos ¿Cierto? Muy bien También puede ser una pastelería o una panadería ¿Cierto? Así que está muy bien tu respuesta mi amor Bien Ya Joaquín Es tu turno ¿Quién compró un pastel? Si no te acuerdas del nombre ya me puedes decir el color de pelo ¿Bien? Ya Fíjate ¿Quién compró un pastel? Vamos Vamos Tú puedes Dilo ¿Quién Vamos Joaquín ¿Quién compró un pastel? ¿Te acuerdas del nombre? Si no te acuerdas no importa dime la niña de pelo y el color El color del pelo de la niña Fíjate Vamos Café Pero dilo fuerte Café Muy bien Me tienes que decir la niña de pelo café ¿Quién compró un pastel? La La niña Ya La niña ¿Qué más? Míralo acá No me mires a mí Está súper bien Joaquín Vamos La niña ¿Qué más Príncipe? La niña Vamos Tú puedes Está súper bien lo que dijiste delante Pero ahora hay que decir la oración completa ¿Bien? ¿Quién compró un pastel? La niña Compró un pastel ¿Ya? ¿Quién mi amor? Que te escucho como entrecortado Acerca Acerca Tomás Ya Compró un pastel ¿Quién? La niña ¿Cuál? Dile su color de pelo Café Muy bien La niña de pelo café ¿Cierto? Y te fijaste que yo te pregunté ¿Cuál? ¿Por qué? Era para que tú escogieras una de las opciones que hay Súper bien ¿Cierto? ¿Quién compró un pastel? La niña de pelo café ¿Bien? Y esta niña se llama Lili Muy bien Joaquín Ya Noelia ¿Cuál es el regalo que escogió José? Flores Flores Agrandemos un poquito la oración ¿Bien? José escogió flores José escogió unas flores Muy bien unas flores Súper bien Priscila ¿Quién compró globos? Noelia guarde eso mi amorcito ¿Es tu cintillo? Colóquetelo princesa pero no juegues con él Eso Muy bien princesa ¿Ya Priscila ¿Quién compró globos? No te escucho Connie Connie Muy bien ¿Cierto? Connie compró globos ¿Cuál es el regalo que escogió Lili? ¿Nicolás? Está apagado tu micrófono mi amor Un pastel de cumpleaños Muy bien ¿Cierto? Lili escogió un pastel de cumpleaños Muy bien Ahora Joaquín ¿Cómo son las flores que compró José? ¿Cómo son? Pero no me digas a mí Dile a la profesora ¿Está escuchando? Vamos si tú puedes lo haces bien Vamos ¿Cómo son las flores que compró José? Las tienes que describir Blancas Las flores ¿Cómo son? Cuéntame Blancas y y naranjos Muy bien son blancas y naranjas ¿Cierto? Muy bien ¿Viste que sí sabes? Súper bien Noelia ¿Cuántos globos compró Connie? Cuatro Cuatro Fíjate bien hay uno que está escondido Cinco Muy bien Cinco ¿Cierto? Tenemos uno dos Siéntate bien tesoro Noelia Siéntate bien porque te puedes caer de la silla princesa Es Tenemos uno dos tres cuatro cinco globos Muy bien Y ahora les tengo un pequeño cuento Es cortito ¿Ya? Y terminamos Así que atentos Yo tengo un amigo que se llama Vicente y tiene cinco perdón ocho años Tiene ocho años Él vive cerca de una plaza y ayer me invitó a jugar a su casa Vicente es muy desordenado y entre sus juguetes encontramos dos robots uno azul y uno verde Vicente escogió el robot de color azul y lo pasamos súper bien Otro día yo lo invitaré a jugar ¿Bien? Entonces Nico ¿Cómo es Vicente? ¿Es desordenado o es estudioso? Tienes el micrófono apagado tesorito Desordenado Muy bien Es desordenado ¿Cierto? Joaquín ¿Quién es desordenado la habitación o Vicente? Vicente Muy bien ¿Cierto? Vicente Porque yo pregunté ¿Quién es desordenado y quién lo utilizamos para preguntar por una persona? Muy bien Joaquín Noelia ¿Cuántos años tiene Vicente? ¿Tiene cinco o tiene ocho? Ocho Ocho Muy bien ¿Cuántos? Estamos preguntando por cantidad Muy bien Priscila ¿Dónde vive Vicente? ¿Cerca de una plaza o cerca de un aeropuerto? Cerca de una plaza Cerca de una plaza ¿Cierto? Muy bien ¿Dónde lo utilizamos para preguntar ¿Cierto? Por un lugar Nico ¿Cuál robot escogió Vicente? ¿El azul o el verde? El azul Azul ¿Cierto? Muy bien Me gustaría tener el azul Muy bien Nicolás Ya Joaquín ¿Cuándo jugaron en la casa de Vicente? ¿Ayer o en la noche? Ayer Muy bien Súper bien Y hemos terminado Espero que les haya gustado Y recuerden que hoy vimos ¿Cierto? Los pronombres interrogativos que son palabras que utilizamos para hacer preguntas ¿Bien? Tenemos el ¿Quién y ¿Quiénes? Cuando queremos preguntar por personas ¿Cuándo? Cuando queremos preguntar ¿Cierto? ¿En qué momento? ¿Ya? Tenemos ¿Cuál? Cuando tenemos cierto que escoger entre muchos elementos El ¿Cómo? Cuando tenemos que describir ¿Cierto? Cuando queremos pedir por la descripción de algo o bien cuando queremos saber los pasos a seguir para poder hacer ciertas cosas ¿Bien? Entonces eso sería todo por hoy Podemos seguir trabajando los pronombres en la casa ¿Bien? Por ejemplo ¿Cuándo vas a hacer papas fritas mamá en la casa? ¿Bien? Estamos preguntando ¿En qué momento va a ser? Podemos preguntar Le podemos preguntar a los niños por ejemplo ¿Cuál es el juguete que vas a usar ahora? ¿Bien? ¿Dónde vas a jugar? ¿Sí? ¿Cuál polera te quieres poner? Siempre podemos estar reforzando los pronombres interrogativos ¿Ya? Pero no solo nosotros le podemos hacer preguntas a los niños sino que ellos también nos pueden hacer preguntas a nosotros ¿Ya? Tenemos que tratar de que ellos también puedan preguntar ¿Ya? Eso sería todo por hoy me mandan las fotitos de las tareas ¿Ya? Y les mando yo a ustedes un besito grande y un abrazo bien apretado y un aplauso muy fuerte porque lo hicieron súper bien hoy súper participativos súper atentos así que los felicito ¿Bien? Y también felicitar a las mamás a los papás y a los abuelitos que están con ustedes también trabajando ¿Ya? así que a reforzar y hacer sus tareas cualquier duda bien me hablan al Whatsapp ¿Ya mis tesoros? Un besito chao que estén súper bien chao mamá papás abuelitas chao chao mis tesoritos que estén bien nos vemos chau chau